Un paso hacia el camino, un paso hacia el destino Un paso y abre la puerta, un paso hacia la vida Un paso y ya caminas, un paso hacia el destino Un paso, solo un paso más, un paso y ya estás vivo Un paso, solo un paso hacia el destino 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 Un paso hacia el destino Un paso hacia el destino ¿Terminó? No, ni arrancó ¿Qué es Michi, Michi, Michi? No, chicas, no ven, no entienden Esto no es Mary Poppins Esto es Blondie Blondie es una mujer power Es una mujer darky Es una mujer de los ochentas ¿Sí? ¿No escuchan lo que dice? De una u otra manera Vas a ser mío Te voy a conseguir I'm gonna get ya Te voy a agarrar Diría mi prima Que la oscuridad descanse, claro que sí Bueno, a ver si podemos De cero A ver si me entienden el concepto Vengan, chicas, vengan Yo les voy a explicar humildemente lo que pueda Vengan Yo lo que necesitaría es un poco más de actitud ¿Estamos? ¿Más perra? ¿Más perra? ¿Les gusta la idea? Bueno, a los ojos ¡Fuerza! ¡Ay, qué gusto! Queríamos con Mary primero Y... One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get ya, get ya, get ya One way or another I'm gonna win ya I'm gonna get you, get you, get you One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya One day Maybe next week I'm gonna meet ya I'm gonna meet ya, meet ya ¡Ah! ¡Hola, mis amores! Hola, hola ¡Bienvenidos! Están en su casa ¿Se quedan con nosotras? No, no, no Sí, se quedan ¡Ya! ¡Se quedan! ¡Gracias! ¡Ay! Me encanta imitar a mi prima ¡Chicas! Es una gran posibilidad la que tenemos Vamos a entender lo que dice la canción ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡E ANDER! ¡I am! Más, me parece a mí y no me canta ni la profa.